Hilario Aguilar, alpinista y síndico del Ayuntamiento Poblano Chalchicomula de Sesma, encontró un cuerpo momificado en la cara sur del volcán Citlaltépetl y este jueves realizó el ascenso de rescate apoyado por otros alpinistas y elementos del Grupo Delta de Protección Civil Local. En entrevista, Juan Navarro, presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, informó que esta momia se suma a las dos que fueron encontradas en febrero pasado. Sin embargo, aclaró que el tercer cuerpo fue localizado en otro sitio. El presidente explicó que se enteraron del hallazgo al inicio de esta semana y planearon el ascenso para poder realizar el levantamiento de cadáver, que por cierto, fue autorizado por el Ministerio Público. Ante este hallazgo, se cree que la momia corresponde a un piloto que hace 15 años estrelló su avioneta en la cara sur de la elevación más alta de la República Mexicana, con 5.636 metros sobre el nivel del mar. En la semana tuvimos información a través del pico que es uno de los alpinistas reconocidos en la región. Hoy hizo una escalación con otro tipo de gente, tanto alpinistas como de Protección Civil, y solo están haciendo los trabajos. Tiene siendo la cara sur. Anteriormente se han encontrado dos cuerpos que no se han podido bajar. Este tercer cuerpo se piensa que es de hace 15 años porque se estrelló en el inicio y se presentó el piloto. Se hizo ante el MP para que el MP diera la facultad de él levantar el cuerpo. Subieron desde la mañana, muy temprano. Bueno, ya no están arriba, ya vienen hacia abajo con el cuerpo, frenen el cuerpo. Y por supuesto que hay un equipo de rescate y de Protección Civil que lo resguarda. El 28 de febrero pasado fueron encontrados dos cuerpos momificados en la cara norte del pico de Orizaba, a 5.270 metros sobre el nivel del mar. Se cree que pertenecen a alpinistas que sufrieron una avalancha el 2 de noviembre del año 1959. El hallazgo fue difundido a nivel internacional y será en noviembre próximo cuando se intente descenderlos. Para Canal Puebla, informó Abel Martínez.